Ha triunfado la narrativa perfecta, una narrativa que hoy México conoce bien. Es fuerte, clara y parece inquebrantable, pero esa misma narrativa ha sido la que nos ha llevado al abismo, a enterrar la democracia, no con dolor ni con protestas, sino con aplausos. Aplausos que han sellado la tumba de nuestras libertades, entregado el poder absoluto a quienes han construido una pantalla de humo, destruyendo poco a poco cada institución que protegía tus derechos, nuestros derechos. Hoy México nos llama a luchar con el corazón en la mano, con amor por nuestra tierra. Hoy debemos ser realistas y valientes, porque lo que enfrentamos es devastador. Muertos a nuestro alrededor, el crimen organizado que ha tomado el control, escasez que golpea a nuestras familias, mentiras que desgarran a la sociedad. Nos inunda el dolor. Y mientras la presidenta se jacta de evaluar estos seis años con datos duros, los verdaderos datos gritan más de 200 mil homicidios, incontables feminicidios, 150 mil desaparecidos de una inflación que destroza el peso mexicano, aunque quiera negarlo. Los inversionistas internacionales ya no confían en México. Un país que antes era orgullo, ahora se ve como burla. Hoy somos un país donde las soluciones son sustituidas por más problemas, donde las promesas vacías eclipsan las verdaderas ayudas que México necesita con urgencia. México no merece ser engañado. México merece la verdad, merece el respeto de sus líderes y sobre todo merece que luchemos por él, con amor, con convicción y por el futuro digno, libre de mentiras y populismo.